No te pido la luna ni el sol, solo abrígame cuando tenga frío Yo también necesito calor, probarás al robarme un suspiro Y un poco de amor, lo que quiero es solo un poco de amor Y con solo mirarte tengo todo Y solo espero que te encuentres junto a mí Cuando me sientas solo, me bastarán tus ojos Lo que espero de ti No es tan solo una noche que calme las ganas de ti Solo espero de ti Son palabras, son gestos, tus manos que me hagan sentir un poco de amor No es tan solo una noche que calme las ganas de ti Solo espero de ti Son palabras, son gestos, tus manos que me hagan sentir un poco de amor No te pido la luna ni el sol, solo quédate que te necesito Descubrir por un solo momento que la vida sí tiene sentido Y un poco de amor, lo que quiero es solo un poco de amor Y con solo mirarte tengo todo Y solo espero que te encuentres junto a mí Cuando me sientas solo, me bastarán tus ojos Lo que espero de ti No es tan solo una noche que calme las ganas de ti Solo espero de ti Son palabras, son gestos, tus manos que me hagan sentir un poco de amor No es tan solo una noche que calme las ganas de ti Solo espero de ti Son palabras, son gestos, tus manos que me hagan sentir un poco de amor Es lo que espero de ti